¡Hey! ¿Qué pasa máquina? Hoy te voy a enseñar una cosa muy sencilla y es a desinstalar aplicaciones en el Mac ¿Quieres saber cómo se hace esto? Pues venga, ¡vamos allá! Bien, pues al igual que instalamos aplicaciones en el Mac luego llega el momento en el que queremos desinstalarlas y aquí tenemos dos opciones vamos a ir viendo las dos opciones más comunes La primera son las aplicaciones que tenemos en la App Store que instalamos desde nuestro asistente de Apple para poder instalar aplicaciones de forma totalmente segura Bueno, pues lo que vamos a hacer es que si estamos en las aplicaciones aquí en el Launchpad, por ejemplo y vemos esta aplicación que automáticamente la hemos instalado desde la App Store la podemos arrastrar directamente a la basura y nos dice que si queremos eliminarla le decimos que sí ¡Y se acabó! ¡Muy bien! Y diréis, bueno, ya la hemos desinstalado ¿Y ahora qué? Pues mirad, si nosotros aquí en la App Store nos vamos a donde tenemos nuestra cuenta podemos ver que tenemos aquí otra vez la aplicación para poderla darle a descargar o sea que como veis instalar y desinstalar aplicaciones desde la App Store es tan sencillo como arrastrar igual que en un iPhone pues igual lo podemos hacer desde el Mac Pero, ¿qué pasa si hemos instalado la aplicación desde terceros? Pues aquí es donde viene este tutorial que es lo más importante así que no te lo pierdas porque vamos a aprender a desinstalar aplicaciones sin dejar ningún tipo de residuo Pues antes de continuar déjame que te hable del sponsor de este vídeo y es que no es ni más ni menos que Casefan.com nuestra web de códigos por excelencia para poder comprar licencias de Office ya sea para Mac o para Windows o incluso licencias de Windows Windows 10, Windows 11 a unos precios de risa como por ejemplo no te pierdas la oferta que tiene del 62% cuando compres un pack de varios Office porque puedes compartirlos con tus amigos comprar un pack de estos y tener dos licencias o tres licencias yo te dejo en la descripción del vídeo lo que son los códigos y sobre todo, sobre todo, sobre todo el descuento con un cupón de descuento que es MMV62 para los enlaces que tienes abajo en la descripción así que no te lo pierdas y comparte con tus amigos pero si queréis ver todas las ofertas y todo lo que me han hecho a mí de descuento lo tenéis en la descripción del vídeo no lo perdáis que realmente merece la pena y dar las gracias a Casefan.com por patrocinar este vídeo y ahora vamos a seguir ahora vamos con aplicaciones como la que hemos instalado paso a paso en otro vídeo que hemos hecho que es esta herramienta de aquí bien, esta herramienta de aquí podríamos cogerla y podríamos tirarla a la basura y eso sería todo pero en este caso no es tan sencillo porque realmente al tirar una aplicación a lo que es la papelera lo que estamos haciendo es dejar un montón de residuos de cuando se ha instalado esa aplicación porque la va dejando en diferentes sitios pues un montón de archivos que están perdidos en el sistema entonces de esa manera lo que hacemos es que nuestro Mac va a ir cada vez más lento mirad esto se puede evitar perfectamente con la herramienta CleanMyMac CleanMyMac es una herramienta increíble que no solamente puedes desinstalar desde aquí desde una opción que tiene de desinstalar sino que si ahora hacemos el mismo proceso de tirar la aplicación mirad que vamos a volver a hacer el proceso que por cierto lo he vuelto a instalar para hacer el vídeo si lo tiramos automáticamente CleanMyMac nos va a decir para el carro que estás tirando esta aplicación si la quieres eliminar hazlo desde aquí y como veis se nos va a la sección de desinstalar con ella directamente puesta y al darle a este botón automáticamente dejamos totalmente limpio el sistema o sea que como veis es una pasada no solamente vale para mantener limpio el sistema sino que desinstalar te revisa el malguare y además hace montones de cosas de esto tengo otro vídeo yo ya que podéis revisarlo pero solo os digo una cosa y es que esta aplicación no la instaléis desde la App Store no se os ocurra porque tiene una versión que es limitada ya que directamente a Apple no le gusta que una aplicación tenga tantísimo poder por lo cual yo cada vez que tengo una máquina totalmente nueva que cae en mi mano lo primero que hago es comprar una licencia original pero desde este enlace que os dejo que compráis una licencia para siempre y se acabó y ya tenéis esa licencia comprada para siempre con un número de serie además podéis gestionar los números de serie si yo dejo este Mac y me compro otro en la web oficial de CleanMyMac puedo desvincular la cuenta de este ordenador para poderlo vincular en otro ordenador en otro Mac así que como veis esa licencia es para siempre la verdad es que estoy súper contento con este programa y como veis hace perfectamente su trabajo y es limpiar y desinstalar bueno espero que te haya servido este tutorial de cómo desinstalar aplicaciones y ahora pero no te has suscrito todavía venga pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante no te lo pierdas amigo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!